La verdad que es un momento crucial en el que quienes hoy estamos en la oposición estamos pensando desde la lógica de la unidad en la que se conformó el frente de todos encarar una campaña que va a ser muy difícil. Nosotros sabemos que hay un sector muy grande de la población argentina que está decepcionada con las políticas de este gobierno porque realmente todos los argentinos lo hemos sufrido ya sea desde el punto de vista de la pérdida de empleo, el cierre de las pymes, el cierre de los comercios, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la inflación, las consecuencias del endeudamiento externo, la fuga como consecuencia también de estas políticas, la fuga de capitales. Hoy nosotros tenemos la expectativa de generar una alternativa. La fórmula Alberto y Cristina es una síntesis de volumen electoral, más capacidad de gestión, más la idea de terminar el 10 de diciembre con la grieta que tanto daño nos ha hecho a los argentinos. Así que desde ese punto de vista, toda la esperanza. Al mismo tiempo, ámbitos como este, el de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, son ámbitos absolutamente necesarios en el de la universidad pública porque generan los debates hacia el futuro, es decir, cómo tiene que ser la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019, las políticas públicas que tiene que implementar.